Como todos los días. Es muy temprano para este tipo de comportamiento. Investiga. Voy a revisar los libros. Debe ser la sobreexposición a estímulos externos. Seguramente. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Yo estoy castigado. No te creo. ¿Vos en penitencia? Dale, ¿a quién mataste? No. Le contesté a mi vieja. ¿En serio? Pero yo le contesté todo el tiempo. Sí, ya sé. Pero fue por tu culpa, ¿eh? ¿Cómo culpa mía? No me dejan ir a tu casa. ¿Y qué castigo te dieron? ¿No podés usar la compu? ¿No podés ver la tele? ¿Qué te hicieron? No, me tuve que quedar en mi cuarto. Pero eso no es nada. La tenés que ver a mi vieja enojada. No sabés la imaginación que tiene. Vos en tu casa estás todo bien con tus viejos. Sí. Sí, qué sé yo. Bueno, te dejo que me voy a ir a bañar. Nos vemos mañana. Dale, nos vemos mañana. Chao. Chao. Ignacio. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué te crees que estás haciendo? Se me cayó la planilla. Pasó por abajo de la puerta y pensé que por ahí... ¿Pensaste en abrir la puerta? ¿Cómo voy a pensar en abrir la puerta? No, no sé. Ignacio, la planilla va acá. Es una tarea muy sencilla la que te pedimos. No sé cómo no podés hacerla correctamente. Me confundí, papá. Me podrías haber perdonado, ¿no? Por no te confundí nunca. Bueno, sí. A veces me equivoco, hago cálculos incorrectos o tomo conclusiones inapropiadas. Tu cena está lista. No supe qué decirle. ¿Qué pasó? Lo reté. Se le cayó la planilla por abajo de la puerta y lo encontré espiando. Fui firme. Como vos me decís que tengo que ser, pero me desafió y no supe qué contestar. No es muy temprano para que te desafíe. ¿Investigaste cómo te pedí? Sí, pero no hay registros de síntomas así a esta edad. Esas conductas aparecen en dos o tres años cuando el desarrollo está más avanzado. No hay nada documentado. Hoy voy a tener que registrarlo. ¿Por qué siempre pierden los humanos? Porque si son ellos los que llegan a este planeta es porque tienen tecnología avanzada. Y si tienen tecnología avanzada, nos destruyen en un segundo. ¿Vos decís que en las películas de ellos nosotros invadimos a ellos? ¿Así como humanos invasores? Y debe ser así, porque si nosotros hacemos películas donde ellos nos invaden, ellos van a hacer películas donde nosotros nos invadimos y ahí ganaríamos nosotros. Puede ser, pero acá ganan ellos. Veo que están socializando. ¿Sabés dónde está tu papá? Sí, ma, está en el sótano. Nos subieron toda la tarde. Tu amigo no va a poder quedarse a comer. Tenés que hacer tus ejercicios. Ya sé, ya se iba. Bueno, no los interrumpo más. Dejá abierto si querés. No, Ignacio, yo respeto tus espacios. ¿Qué, Marciana? La repetición no es la base de nutrición balanceada. Los martes, tofu a la plancha. Sí, sí, ya sé. Alguna vez me gustaría probar otra cosa. Una milanesa, papas fritas, un huevo. Las milanesas y las papas fritas no son buenos para tu nutrición, pero ahí tenés un huevo. ¿Cómo voy a pensar en abrir la puerta? No, no, no sé. Ignacio, la planilla va acá. Es una tarea muy sencilla la que te pedimos. No sé cómo no podés hacerla correctamente. Me confundí, papá. Me podés disculpar también, ¿no? ¿Nunca te equivocás? Hola, ma. ¿Registraste tu peso en la planilla? Recién me levanto, ma. Hola, papá. Hola, Ignacio. Mercedes, tengo que ir al supermercado. ¿Necesitas que te traiga algún producto? Brotes de soja para Ignacio. Muy bien. No te olvides de hacer los ejercicios, campeón. ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo todos me? No te olvides de hacer los ejercicios, campeón. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!